Pueblo de Nerja, que entiende de Carnaval, muchas gracias. Otro año nos veremos en Carnaval con vuestra voluntad. Muchas gracias, Pueblo de Nerja. Te animo a las agrupaciones de Nerja que salgan el año que viene. Es muy importante para este pueblo que es muy fuerte. ¡Ole! ¡Gracias! ¡Señores y señores! ¡Aquí está el pueblo! Nerja, Nerja, gracias, gracias Nerja por querernos tantos años. ¡Aquí estamos de nuevo! ¿Cómo va este Carnaval? ¡Bien! ¿O te siguen invirtiendo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Ole! ¡Ole! ¡Esto qué es! ¡Esto es la parodia nacional! Yo tengo que darle... ¡Soy a ver! ¡Eh, Constantino! ¡Sí, claro! Además, es que es una parodia nacional, porque lo que hace es la parodia, por ejemplo, el cuarteto, hacía una parodia nacional de lo que ocurre en el mundo de los famosos. Efectivamente, pues ya está. Bueno, y nosotros vamos a continuar. No se vayan, porque ya mismo va a actuar la siguiente comparsa, pero antes... Antes... Ya está aquí María Ángeles, ¿verdad? ¡Vamos a darle un fuerte aplauso a María Ángeles, que ya lo merece, que antes no estaba por aquí! ¡Venga! ¡Ponte de pie, María Ángeles! ¡O ponte de pie, o que venga! Nosotros no la vamos a ver de ninguna manera. No sé de dónde está. Pero bueno, me han dicho ya que estaba por aquí. Ahora sí lo que vamos a dar ya es el premio al piropo a Nerja. ¿Está ahí, no? Está ahí. Bueno, pues ya está. María Ángeles, fuerte aplauso para ti, que te lo mereces todo. ¿Eh? Bueno, el jurado recibía ayer mismo la letra de aquellas canciones que tenían alusión directa a Nerja. Para ello se creaba un premio que era el premio piropo de Nerja. En sobrecerrado el jurado ha podido leer y ver qué canción o qué letra era la que más le gustaba. Siempre sin saber a qué grupo pertenece. Efectivamente, eran en un sobrecerrado sin poner qué grupo era el que las cantaba. El jurado deliberó y el jurado ayer votaba la mejor canción o el mejor piropo a Nerja. Muy bien, vamos a ver quién es el ganador. El ganador de este piropo a Nerja y de los carnavales de Nerja 1997 son la Murga Larrea que le vamos a dar este año. ¡Que le llegaban de la herradura! ¡Un fuerte aplauso para ellos! Y aquí tenemos, pues, alguno de sus componentes. No mucho porque aquí está muy chiquitito. ¡Qué guapa va, mira! Llamamos al concejal de fiestas, don Francisco Cid, que se va a hacer entrega de este premio, por favor, don Francisco, miembro del jurado también. Venga, un aplauso para este concejal, hombre. Venga, fuerte aplauso para él, que va a hacer entrega del premio piropo a Nerja en los carnavales de 1997. Saludamos a la señora, claro. A la niña. ¡Que mea es tu mujer! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡Muchas gracias a todos! Y nada, el año que viene os queremos ver por aquí, ¿eh? Muy bien Tenéis cuidadito Quería decir algo a las chicas ¿Qué quieres, guapos? Gracias Parecéis de la misma tribu, ¿eh? Desde aquí animamos a las comparsas de Nerja Para que no se pierda la tradición Que se animen para el año que viene Eso es, que se animen a los grupos de Nerja Para que no se pierda la tradición Y vamos a seguir Nosotros continuamos Atención porque todas aquellas personas, parejas o individuales Que estén disfrazadas El jurado está dando vueltas Y está puntuando para conceder ese premio Aguja y dedal El premio que todos los carnavales se lleva La pareja o la persona que esta noche esté mejor disfrazada Así que a los disfrazados y al jurado atentos Porque daremos dentro de dos actuaciones Después de esta Daremos el premio Aguja y dedal Y ahora nos viene un grupo Un grupo que... Una comparsa Que viene desde Arroyo de la Miel Son 15 componentes Se llaman el Tío Camuñas El Tío Camuñas Que después ya nos explicarán ellos Por qué es lo del Tío Camuñas Pero llevan ya bastantes años también en el mundo del carnaval Nacieron en el año 1988 como... Más que como comparsa, como Murga Estuvieron cuatro años como Murga De Arco, pues fuera de la provincia de Málaga Han estado en Arco de la Frontera Que precisamente me parece que fue ayer o antes de ayer Cuando estuvieron Arco de la Frontera en la línea Y en muchísimas poblaciones de aquí de Málaga El director del grupo Y además el director musical Es Ginés González El letrista es Máximo Gómez Y queremos que reciban Con un fuerte aplauso A la comparsa El Tío Camuñas Ya se escuchan los andares Los que trae el Tío Camuñas Para que en sus zapas Llevares A todo el que no durmiene Cuando llegan a la penumbra Las portas en punto de terreno La 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 portas en punto de terreno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!